Jam, la marca que quiere la gente, está presentando celebridades. Me contaba allá en el corte todo lo que, bueno, no importa. En resumen, fui varoncito, me vi al psicólogo, empecé a los 19 años en los medios y eso. Estás en la media cadena hoy, ¿verdad? No, yo ahora empecé en Venus, hoy Venus Media, después de ahí me fui a la media cadena y a la mitad de mi camino en la media cadena empecé también con el JBB. Y después por una cuestión así de tiempo me metí de lleno en el JBB hasta que salió el tema del Repasador. Y en el Repasador me quedé hasta marzo de este año. Eso fue a partir de un casting que se hizo, ¿verdad? Se hizo un casting, mucha gente, sinceramente, yo pensé que no iba a tardar mucho, fue casi toda una tarde. Casi desistí porque dije, bueno, chicos, tipo, suficiente, creo que ya está. Claro. Y justo cuando dije, ay, ya hule, para no decir una grosería, me voy. Y ahí dijeron, bueno, ya quedan estas, hicieron como una preselección de todo lo que éramos. Y la selección oficial se hizo en vivo. Sí. Hubo votos de la gente, de la audiencia. Claro. Y de ellos mismos, ¿verdad? Que eran unos votos que tenían un poquito más de peso. Claro. Y así quedé. Creo que ahora estamos en, ya casi hace un año me parece que ya fue que quedé, ¿verdad? Que se dio ese cambio. Y después de ahí, ¿qué vino? Contame. Y después de ahí, dejé los medios, sinceramente, en el repasador, la expectativa que yo tenía no se dio. Ajá. No a nivel profesional, porque siempre uno aprende de cualquier experiencia que haya sido. Pero no se dio, nomás una cuestión así de tacto. Ajá. A veces no nacemos para trabajar con todo el mundo. Claro, no había feeling en el grupo. No había feeling, no había feeling. Me preguntaban muchísimo qué tal con el conductor del programa. Esa era la pregunta del millón, era el conductor del programa. Claro, porque no es muy querido por ahí, ¿verdad? Un L. Sí. Pero, sinceramente, el mejor trato que yo tuve, así de consideración, de buena onda, de consejos, fue de él. Ajá. Yo no puedo decir nada malo de él. Incluso, como se dice, detrás de cámara o en el maquillaje. Claro. Nunca tuve ningún roce con ningún compañero. Ajá. Pero sí habían cosas, pequeños para A, al aire, o cosas así de producción que yo me di cuenta y dije, o voy a tener que salir yo, o me van a sacar. O sea, cuando estás en esa crucijada que me parece que le pasa a todo el mundo, en el que vos no sabes cuándo vas a entregar tu última factura, yo me adelanté. Porque sabía que no era el feeling, yo tenía todo como para seguir siendo notera. Claro. Pero no era el formato. O sea, el formato no estaba hecho para mí y mi figura no estaba hecha para un formato como el de ellos. Claro. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Salí en buenos términos. Ajá. Claro, programa de verano. Programa de verano. Si yo salía a la par que terminaba 40 grados, yo me quedaba sin sueldo. Claro. Y yo me había mudado hace un mes. Entonces, ¿yo qué hacía? Sí. Me quedo en un laburo que no me está gustando para mantenerme. Claro. O salgo y veo como miércoles hago para mantener esto a flote, ¿verdad? Sí. Y entre idas y vueltas, idas y vueltas, dije, voy a ver qué sucede de mi persona saliendo. Sí. Y salí. Fue muy duro porque para marzo, abril, las grillas están hechas. Claro, ya. Todas hechas, sí. En radio, en TV. Sí. En todo. O sea, incluso hasta... Hasta en digital, sí. En digital, hasta empresas mismas, ¿verdad? Sí, claro. Que ya tienen un presupuesto armado de cuántas personas van a entrar, de qué es lo que va a hacer cada persona. O sea, no es así nomás que aunque yo tenga el contacto, aunque yo sea muy amiga de una gran figura, no quiere decir que yo vaya a entrar de esa manera. O sea, mi problema es que en esta vida hay que ser muy cara dura y yo no tengo esa cara dura. Es decir, me teme como sea al programa Celebridades, yo voy a ser la panelista de Marcelo. Claro. No tengo esa cara dura. Yo necesito que alguien me quiera y que diga, hey, yo quiero que vos estés en mi programa, yo quiero que vos tengas este espacio. Pero a veces cuesta conseguir eso en los medios. Claro. Entonces, ¿qué yo hago con una chica que tiene cuatro años, creo, yo sé, en los medios, que no tiene esa cara dura y que la grilla ya está hecha? Claro. ¿Cuál es el destino que me espera? No estar en ningún medio. Y sí. Tener que trabajar otra cosa. Y yo me rehusé. Yo dije, yo, aunque viva debajo de un puente, yo voy a seguir con periodismo. La vida me enseñó que cuando uno vive sola y tiene que pagar igual sus deudas, sus cuentas, que uno no puede vivir del aire. No. Punto número uno. Punto número dos. El periodismo no es el rubro mejor pagado que digamos. No. No estoy contando ningún secreto. Punto número tres. Si no tenés un plan B, mi plan Z era otro rubro. Mi plan de la ALY era periodismo. Claro. Si yo no tengo un plan B activo, que lo tiene todo el mundo, o sea, hay periodistas que tienen empresas detrás. Sí. ¿Verdad? O sea, y... Un negocio paralelo, sí. Claro. Que tiene algo paralelo, que le mantiene, o no poner todo lo que hubo en una canasta. Y yo aprendí eso. Y ahí empecé a decir, después de ocho meses de no tener trabajo, de vivir el famoso influencer. Claro. Ahí fue cuando dije, psicóloga mediante, cuando dije, yo necesito otro rubro. Y me empecé a meter en una agencia inmobiliaria, muy conocida, a nivel internacional, que me paga mediante comisión. Yo no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo nada, pero así bien la comisión es muy alta. Sí. Entonces, yo tengo mi propio horario, yo puedo hacer lo que yo quiera, que me permita a mí seguir en los medios. Y quizá también, cuando yo dije, yo necesito estar un poquito mejor en autoestima, porque sí me lastimó no conseguir nada, o no animarme a conseguir algo, porque uno tiene que tocar la puerta. Sí, claro. ¿Verdad? Alguno se va a abrir. De diez puertas, ¿cuántas se abren? Por ahí una, pero se abre ya. Una. Quizá hay una ventanita abierta en la que vos tenés que trepar para ver cómo miércoles haces. Entonces, pero no estaba lista como para que alguien me diga que no. Entonces, me dejé estar, me sentí muy mal. Uno labura cuatro años como... o sea, yo apenas salí de vacaciones, trabajaba todo el día, horarios desfasados, como tenemos todos. Y lo repito, uno no se queda en los medios de comunicación por conocimiento, se queda por el estado emocional que uno pueda tener. Y yo no tenía ese estado emocional. Yo había veces en la que él me levantaba a las once de la mañana, me dormía a las tres, cuatro de la mañana, no hacía nada, no comía bien. Realmente me afectó en el autoestima, en el ego, en esa burbuja de jabón que vivimos, no tener trabajo y rehusarme a buscar otro trabajo que no fuera del rubro para no salir de nuestro entorno. Claro. Entonces dije, bueno, la agencia inmobiliaria me va a venir bien, yo tengo un proyecto que se llama Adulteando, donde yo muestro mi vida de vivir sola. Y ese fue mi gran salvatore. Ah, sí. Porque yo mostraba inocentemente lo que era vivir sola y había marcas que me decían, vamos a decirle, Jan, hablaste de Jan más un ratito. Sí, sí. Jan, ponele que me llamaba y me decía, hey, nosotros te vamos a entregar el split a cambio de que vos hables acerca de la experiencia del aire acondicionado, en cuánto tiene que estar, el mantenimiento, y así. Así entonces yo conseguía un poco de plata, me mantenía para pagar mi alquiler, que era lo que necesitaba mantener. Está bueno eso, sí. Y así fue como empecé a generar marcas, empecé a hacer ruido en cuanto a eso y dije, si yo estoy saliendo de los medios y no estoy consiguiendo un lugar, mi moraleja es nunca más dejar que mi carrera dependa de un jefe. Claro. Y ahí fui, ahorro un poquito de plata, invertí cuando no tenía casi nada y dije, voy a hacer mi página web, que sea un blog y voy a hablar acerca de adulteando, y adulteando se volvió en mi marca. Sí. Y empecé, entonces hablo de comida, de platos, acerca de, me volví a mudar a un lugar más lindo, eso me permitió. Claro. Ayuda de mi mamá también. Bueno, pero estás. Pero sigo, ¿verdad? Y dije, yo quiero esto, hice de mi vida un negocio, de mi negocio, un proyecto, ese proyecto funciona si yo funciono, se levanta si yo me levanto, frena si yo freno. Y eso me enseña disciplina. Sí. Ahora que estamos en la época de verano donde tenés que conseguir nuevas figuras, los medios están en busca de, ¿sale a quién le meto? Es como un tembleque. Claro, sí. Por suerte tengo nuevas propuestas, no la diré por una cuestión así de la famosa cábala. Claro, sí. Pero son propuestas radiales que espero que una salga y pronto vamos a ver que sale. ¿El mismo grupo? Uno donde ya estuve, sí. Ah, ajá. Y otro nuevo. Otro nuevo, sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué surge y estoy segura, ¿verdad? Que va a surgir porque yo tengo la predisposición, ya me conocen, ya me quieren, ya conocen de mi laburo. Y otra cosa es estar más, ¿cómo se dice? Cuando tenés un poco más de carrera. Ya tenés un poco más de trayectoria. Trayectoria, sí. Un poco más fogueada. Claro, sí, sí, sí. Entonces ya no necesito. Yo entré a Venus, por ejemplo. Venus Media, entré sin saber agarrar el micrófono. Fue, yo entré por pasantía 15 días que me exigía la universidad y a mí me dijeron 15 días te vas a quedar, ¿verdad? No sé, café, algo así que voy a hacer más o menos en la pasantía, agarras el cable. ¿Viste que todos empezamos? Todos empezamos en Venus. Todos empezamos en Venus, todos empezamos con dolor a cable, ¿verdad? Sí. Saluda Corio, sí. Coro. Coro, sí, de toda la institución. El tío Ángel, sí, sí, sí. Cuando vos estabas, ¿tabas felicita o no? No. La limpia ahora. ¡Felicita! Se llama Silvia, se llama Silvia ahora. Saluda a Silvia, sí. Y yo... ¿Y Hino? Hino. ¡Hino! ¿Cómo estás Hino? Los mejores asados del país los tiene Hino. Ah, Hino, sí. Y Pegueti. Y Pegueti ya no está. Bueno, pero lo que sí es que 15 días me dijeron que me iba a quedar, que era mi pasantía. Fair enough, justo. Pero yo dije, no, yo ya no quiero mi laburo. A costas de ellos, yo renuncié. Yo trabajaba en una publicitaria y renuncié. Sí. Salgo de ahí, empiezo a hacer la pasantía, 15 días nomás me tenía que quedar. Yo salía de la pasantía, que no era remunerada, y yo me quedaba en la calle. Ajá. ¿Qué me dijo Ángel Aguilera? Yo estaba en los pasillos... Chongo, chonga, venía acá. Se mamá. Yo estaba por los pasillos, que son suyos, que son suyos. Y él me dijo, yo no sé quién sos. Así te... Me dijo, yo no sé quién sos. No te juro que vos no... Me gusta tu voz. Sí. Me gusta tu pinta. Quédate. ¿Cuánto tiempo me quedé? Un año y medio. Tres meses. Ajá. Aprox. ¿Y en Venus qué hacías? ¿Con quién estabas? En Venus empecé con Rati. Ajá. Hasta que 105. Sí. Y después, bueno, todo. Ahí la universidad de Venus es mejor que cualquier otra universidad del país. Totalmente. En periodismo, ¿verdad? De acuerdo, sí. Y fui movilera, fui productora, ¿qué más? Hasta hice de entrega y facturas. Ah, también, sí. ¿Qué es lo que no? Hice redes, este... Esa es la mejor escuela. Fue una escuela. Fue una escuela. Tuve el famoso programa de los sábados con Rorro Bracho. Eso fue mi primer programa. Y bueno, se cerró un ciclo. Igual todos volvemos a Venus seguramente, eventualmente. Creo que es una rueda. Sí. Es una cuestión así de... Y bueno, ya sí. Ya sí, ¿verdad? Ya sí. Ahí estamos. Y en medio de todo eso, antes de que te vayas, ¿verdad? ¿Qué pasó con Avila que se atrevió a hablar de tu voz? Yo no sé qué pasó con esa chica. Sinceramente, yo creo que ella no entendió el horario. El repasador tiene un horario de... ¿Cuál era? 22.30 a 0.00. Va ahora de lunes a viernes. Ya estoy diciendo todo. De nada. De nada, Julián. Sí, ¿verdad? De nada. Y ese programa, cuando ya es de noche, horario nocturno, se te dan ciertos permisos. Claro. Otro lenguaje. Otro lenguaje. Yo ahora no voy a decir una mala palabra. Es domingo de familia, ¿verdad? Es Canal 9, acuérdate. También, chicos. Canal de familiar, sí, 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 sí. Le conozco a los directivos. Hola. Salud. Saludis. Y te permito otro lenguaje. Ellos mismos tienen ese lenguaje. No digo que te alientan de sí, pero no sería. Claro. Pero vos tenés el poder y la libertad. Entonces, obviamente, he dicho uno que otro improperio. Claro. Y ella dijo que yo... Uno, que yo hablaba mal. Ajá. Uno, que mi voz era muy gruesa. Tenía voz de hombre, creo. ¿En qué manera que dijo? Algo de mis labios, ¿verdad? Y yo le retruqué y le dije, bueno, cada uno está con... O sea, cada uno llega a los medios con el talento que puede. Yo llegué con el talento de mi voz. Llegué con el talento de mi conocimiento. Yo no sé cómo ella llegó. No sé dónde está. Pero fue lo que le dije. Cada uno ofrece lo que puede. Dice, bueno, ¿te gusta mi voz? Es una cuestión de gusto. Claro. Pero yo estoy acá porque yo me lo gané. Y fue eso. O sea, yo no la odio ni nada. Pero me parece que fue una cuestión de cizaña. Si ella quiso ser notera, no sé por qué no se presentó. Quizá lo hubiera ganado incluso. Y fue creo que un tiempo. No sé. ¿Fue? Sí. Bueno. Sí, sí. Pero no se fue el repasador al casting para ser la notera. O sea, nadie va a tocar la puerta de tu casa y te va a decir, che, vos querés ser notera de este programa. Yo me fui. Ella no se fue. Entonces no me vengas a decir que yo soy una mala periodista, que yo soy no sé qué cosa, que esto y lo otro. Pero cuando, o sea, solamente criticó una cuestión de voz, una cuestión de labios. Y yo le dije, vos sabés por qué a mí Ángela Aguilera me contrató por mi voz. Claro. Entonces, si la voz es lo que nosotros tenemos, lo mejor que tenemos como periodistas, que vos me digas que no te gusta, ladran, Sancho. Aparte, el radio es voz, o sea. Y sí. Venu hoy se ve como canal, ¿verdad? Pero, 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 pero mismo. Radio es voz. Pero mismo ese programa de TV, si vos no podés hablar, no podés trabajar. Un gusto que estés aquí, bueno, ojalá que te vaya muy bien con todo. Esperemos que haya sus jefes. Seguro que sí. Gracias, gracias. Te voy a decir, Joaquín Serrano, próximo bloque, el tipo que se declara como anti-galán. No te muevas. Ya viene. Yo aprendí a actuar profesionalmente en De Mil Amores. Está presentando celebridades Oscar Santos Propiedades, una inversión inteligente.